Paso a pasito, Mark Thatcher explicó que no tiene prisa por casarse, ya que prefiere preparar su boda con tiempo para que todo salga perfecto. No es algo que ahorita nos tenga con prisa. Disfrutarlo, creo que ella y yo ya hemos comprendido en este casi año de relación, porque además acabamos de cumplir 10 meses ayer, que ya estamos comprometidos de corazón, de cuerpo, de alma. Creo que sí entendemos que queremos pasar nuestra vida juntos, entonces decidimos no hacer planes apresurados para que precisamente las cosas vayan cayendo en su justa medida. El actor explicó que por ahora tanto él como su pareja Cintia Alesco enfrentan una fuerte carga de trabajo que les impide enfocarse al 100% en los preparativos del enlace. Hay muchas cosas que están moviendo ahorita en nuestras vidas, como para meter un poquito de presión en ese aspecto de que los invitados a la boda, porque además uno siempre quiere que su boda salga bien, ¿no? Entonces, mejor cuando estemos un poquito más pausaditos, más tranquilitos, un poquito más estables en lo que es alrededor de la vida, de las cosas que tenemos en la vida, pues ahí empezaremos a planear esto. Ahora Marc está echando toda la carne al asador con su casa productora, que combina la perfección con su trabajo frente a las cámaras. Bendito a Dios, bien, moviendo mucho mi compañía de contenidos, imagen de los sueños, diferentes proyectos, series, película, y pues algunos documentales que también estamos haciendo, se está moviendo un poquito mejor cada vez, se está presentando a diferentes plataformas y poco a poco ahí va saliendo. Y se confesó muy emocionado por el nacimiento de su sobrino, el quinto hijo de Alan Thatcher. Baroncito, otro hombrecito en la familia, porque ya tenemos a mi sobrino Alejandro, que es el tercer hijo de mi hermano, y ahora el quinto es otro baroncito, así es, ya tengo otro ahijado. Todos mis sobrinos, la verdad que yo los adoro, los amo, ¿no? A mi Janita, a mi Nicol, a Ale, a Vane, a Alex, a Michi, y bueno, obviamente ya ahorita al nuevo que todavía no sabemos el nombre, pero la verdad que sí, estamos muy contentos de que haya llegado con bien. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol.